Por lo menos una persona lesionada se registró durante un aparatoso accidente vehicular que se presentó en la calzada Zaragoza y la 30 Oriente. Es en esa esquina donde tres automóviles compactos y una camioneta chocaron entre sí, dejando a un hombre prensado dentro de uno de los vehículos. Paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil Municipal acudieron a este punto y confirmaron que el conductor estaba atrapado, por lo que dieron inicio a los trabajos para abrir el automóvil y comenzar las acciones de rescate. Asimismo, se les dio atención prehospitalaria a los ocupantes de las unidades involucradas. Elementos de tránsito municipal realizaron el peritaje del percance y aseguraron a uno de los probables responsables de este incidente para ponerlo a disposición del Ministerio Público. De acuerdo a los testigos del suceso, dos de los vehículos involucrados circulaban a toda velocidad sobre la calzada Zaragoza con rumbo al Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Pero al llegar a la 30 Oriente, no se detuvieron, aunque tenían la luz roja del semáforo, sino que impactaron a la camioneta y otro vehículo que circulaban sobre la 30, proyectándolos hacia la esquina donde quedaron maltrechos. Tránsito Municipal aseguró de inmediato a uno de los conductores, presuntamente alcoholizado, y esperó que el segundo fuera liberado del vehículo para poder detenerlo. Otro accidente más se presentó frente a Plaza Cristal, en dirección a la 16 de septiembre sobre el Boulevard Valsequillo. En este incidente se había involucrado una unidad de transporte público y un vehículo compacto. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, sin embargo, sí existieron daños materiales. Las autoridades acudieron para realizar el peritaje del incidente y dar inicio al pago de la reparación de los daños. Sujetos armados cometieron un atraco contra una tienda de conveniencia ubicada en la 11 Sur y la 15 Poniente. Al establecimiento de 24 horas llegaron varios sujetos que amagaron al personal que elabora en el negocio para llevarse dinero en efectivo y mercancía diversa. Durante el atraco, los delincuentes hirieron a una persona para después escapar. El lesionado tuvo que ser atendido por paramédicos y las autoridades tuvieron conocimiento del delito cometido por estos individuos. Por lo menos cuatro vehículos sufrieron daños en llantas y rines al caer a varios baches ubicados en el periférico ecológico a la altura del puente de Camino Real a Momoxpan. Los oyancos se hallan en el carril de baja velocidad en dirección al boulevard Forjadores de Puebla, abajo del puente vehicular. Las unidades que cayeron en estos baches presentaron ponchaduras en sus llantas y afectaciones en los rines que obligaron a los conductores a orillarse y cambiar sus neumáticos. Sin embargo, las personas que presentaban mayor problemática eran aquellos que se percataban que habían sido dañadas dos llantas de su vehículo, por lo que tenían que llamar a un familiar para que les prestara una llanta más y poderse retirar del lugar. En cámara, Omar Contreras, Ejecatlmello Sánchez, Noticieros Televisa.